Bueno, pues vamos a hablar con Acción Solidaria, porque ya se ha puesto en marcha la campaña Ningún Niño Sin Juguete, Ninguna Niña, Ningún Niño Sin Juguete, que así se titula, Ninguna Niña, Ningún Niño Sin Juguete. Estamos con Pedro Saliz, su responsable. Pedro, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues ya está en marcha un año más, y este año la cosa con más ganas todavía, si cabe, debido a la situación que estamos pasando y viviendo, ¿verdad, Pedro? Bueno, efectivamente, por séptimo año consecutivo ya, y como tú bien dices, este año se hace especial porque es difícil prever hasta qué punto la demanda y la necesidad es mucho mayor este año. Sí, porque además los reyes van a venir, los niños van a tener sus regalos de reyes, eso que nadie lo dude, y aunque sea una forma diferente este año sin cabalgata y con alguna que otra novedad, bueno, pues los niños el día después de reyes cuando se levanten van a encontrar sus regalitos y no debe de quedar ni una niña, ningún niño sin juguete. ¿Cómo podemos colaborar en esta campaña y cómo lo habéis organizado, Pedro? Pues sí, bueno, con respecto a lo que decía, nosotros pensamos que la magia y la ilusión no entiende de todos los problemas y de esta situación que estamos viviendo y los pequeños, pues son los que no tienen culpa de nada. Así que nosotros vamos a poner todo de nuestra parte para que así siga siendo. Y bueno, quien quiera ayudar, quien quiera colaborar, pues este año ofrecemos sobre todo una parte más de colaborar con lo que es la financiación de la campaña, porque es verdad que la parte de grandes reuniones, de voluntarios y demás, pues está también limitada por la situación sanitaria que tenemos. Entonces, bueno, quien quiera colaborar, pues lo que puede hacer es hacer una donación a la asociación, ya sea de un juguete nuevo o un donativo económico que nos ayude a hacer frente a los gastos de esta campaña. Claro, porque hay que recordar que esta campaña es que juguetes nuevos que se donen se admiten perfectamente, pero juguetes en estado, bueno, óptimo, que sean juguetes nuevos, como he dicho, y también disponibilidad económica que vosotros tengáis para poder comprar según las demandas, ¿no? Porque cómo se solicita el personal, bueno, cómo se solicita a los reyes, en este caso que tal niña, tal niño necesita juguetes, ¿o cómo va? Pues mira, Juan Carlos, para que lo entienda un poco la gente, nosotros intentamos que aunque sea a través de una asociación, los reyes en cada casa lleguen como a todas las casas, ¿no? Sí. Que es, pues, respondiendo a lo que han pedido los niños. Entonces, nosotros intentamos ajustarnos a las cartas que le pedimos a las familias que nos hagan llegar, ¿no? Para que los reyes, pues, traigan lo que realmente hace ilusión. Entonces, al final, para nosotros se traduce en una lista muy concreta de cosas que tenemos que buscar. Por eso siempre, aunque aceptamos cualquier donación de juguete, nosotros hacemos mucho hincapié en que a veces es difícil que lo que traiga la gente acierte con lo que los niños han pedido. Al final, se traduce en que mucha parte de estos juguetes los compramos por esa lista, ¿no? Ya, se le encargan a los reyes en esa lista, claro. En este caso, bueno, los martes y los jueves de 5 a 6 de la tarde vais a estar en la sede, ¿no? Efectivamente. Si alguien, quien quiera más información o quien quiera solicitarla, que ya está abierto el plazo, los martes y los jueves de 5 a 6 es nuestro horario de atención al público. ¿Qué tienen que hacer? ¿Llevar esa carta? Nosotros, cuando vengan allí, le damos una solicitud en la que tienen que rellenar, pues, un poco los nombres de los niños, la edad que tienen y lo que han pedido a los reyes. No es exactamente la carta, pero bueno, después de haber escrito la carta, pues, los papás y las mamás nos hacen un pequeño resumen, por decirlo de alguna manera. Y con eso se le pide también una documentación, porque como siempre, pues, trabajamos con una valoración que es necesario, pues, demostrar que realmente nos hace falta, no tanto porque no nos fiemos de alguien, sino porque hay que priorizar, pero son muchas las familias y la forma de priorizar, pues, de la necesidad que tiene cada uno. Y eso se traduce en una documentación que, si los usuarios son ya usuarios nuestros, no tienen por qué traer, si ya la han entregado antes, les vale. Y si no, pues, pueden sacarle incluso, teniendo la clave permanente, se la sacamos allí mismo, en la asociación, que damos todas las facilidades posibles. Aproximadamente, Pedro, porque, claro, eso fue el año pasado, pero que este año será mucho más. De ahí haremos el balance también al final de esta campaña. Pero, ¿aproximadamente cuántos niños solicitaron el año pasado? El año pasado estuvimos rondando los 120 niños. Ajá. Que tú calculas que este año puede ser más. Claro, nosotros estamos ahí en ese punto en el que no sabemos hasta dónde llega, hasta dónde afecta toda esta situación de la COVID-19 a esta campaña. Porque es la primera vez, entonces no hay una referencia de habernos encontrado en esta situación. Creemos que puede subir la cantidad, pero estamos un poco ahí a la expectativa de ver si esa hipótesis se cumple o no. Nuestra intención es atender al menos, pues, intentar llegar, si hay demanda, a los 150. Ya. Bueno, pues, para colaborar, ¿qué es lo principal ahora mismo? Esa financiación que todavía no disponéis, porque otros años habéis contado con alguna entidad. Otros años hemos contado con la financiación de la obra social La Caixa, que la verdad es que siempre ha estado ahí colaborando, tanto con este proyecto como con otros. Y este año, pues, bueno, no contamos, o al menos por el momento, con esa financiación. Entonces, bueno, la asociación tiene unos fondos ahí, que los tenemos para emergencia, que se utilizarán si es necesario, pero se va a hacer mucho más importante este año la donación de cada persona que quiera aportar, por poco que sea, alguna cantidad a esta campaña. Eso sería importante, entonces, recalcar que, bueno, si alguna entidad de la localidad estuviera dispuesta a, por lo menos, financiar parte de esta campaña, vosotros estáis abiertos. Por supuesto. Nosotros estamos abiertos ahora mismo a cualquier ayuda de entidades o particulares. Si hay alguna empresa que quiera colaborar, ya sea económicamente o con el material de juguete, si es alguna empresa de juguetería o si hay algún particular que quiera aportar, pues, entre todos, juntaremos seguro los recursos que hacen falta. Pedro, tenéis información, aparte de los martes y los jueves, de 5 a 6, en un teléfono y también en una web, ¿no? Efectivamente. Tenemos el teléfono de la asociación, que atendemos por WhatsApp o por llamada, que si apuntan es el 622-233-430, y la página web de la asociación, que es accionsolidariachipiona.org. Ahí hay información de la campaña y también sobre cómo poder colaborar. Estupendo, estupendo. Bueno, pues, vamos a lanzar nosotros desde aquí ya ese SOS, ese llamamiento, a alguna entidad que pueda participar como entidad colaboradora de esta campaña, de ninguna niña, ningún niño sin juguete, que Acción Solidaria un año más va a emprender para que nadie se quede ese día de reyes con una noche tan mágica. Habéis puesto, además, en el cartel, porque ante la ilusión de un regalo todos somos iguales y ahí nos tenemos que centrar. Pedro, ya para finalizar y aprovechando que te tengo aquí, pues, ¿cómo está la situación en la asociación en cuanto a la población? ¿Hay muchas personas que están sin casa, sin cobijo? Pues sí, es verdad que este año estamos notando un aumento de las peticiones que en esta época no era tan habitual en años anteriores. Y, bueno, es verdad que el verano ha sido más tranquilo, pero ahora ya se está notando que la necesidad vuelve a estar ahí, ¿no? Bueno, sobre todo en personas sin hogar, que estamos atendiendo ahora mismo de manera regular a tres personas que vienen allí a ducharse, a pedir ropa y demás. Y luego en familias también que, aunque tengan sus casas y demás, pero piden ayudas de calzado, de ropa, de alimentos. Y se está notando que la situación esta, pues, está haciéndome ella. Bueno, pues, a ver si esto va cambiando y, desde luego, tenemos que echar una mano todos, los que podamos, cada uno, desde nuestras posibilidades, pues, arrimar un poco el hombro. Y, en este caso, con la campaña de Navidad de los niños, pues, más todavía porque, lo dicho, ellos no tienen ni tienen por qué saber cómo está la situación y quieren, pues, tener su día grande, que es el Día de los Reyes. Y, si no, tenemos que, en este caso, pues, sacrificar los adultos, que así lo hagamos por el bien de los pequeños. Pedro, estamos en contacto y, si hay alguna novedad en cuanto a alguien que, bueno, pues, vaya a financiar parte de esta campaña, pues, lo damos a conocer, claro. Lo damos a conocer y, por supuesto, desde aquí también nombraremos a esa entidad que lo haga. Ojalá que llegue. Un abrazo. Pues, sí. Y enhorabuena. Un abrazo y muchas gracias, muchas gracias. Enhorabuena. Oye, una cosa que se me ha olvidado. Aquellos particulares que quieran aportar una cantidad económica pueden hacerlo a través de algún sistema, porque llevar juguete martes y jueves de cinco a seis, ya sabemos, pero quien quiera aportar una cantidad económica y, a lo mejor, no quiera ir a la sede, puede hacerlo a través de eso. Sí, tenemos varios canales y estamos trabajando por abrir alguno que otro nuevo, para facilitarlo lo máximo posible. Está la cuenta corriente, que está publicada en nuestra página web. Tenemos también un sistema de donaciones periódicas de un euro al mes, que se llama Timing, que es una domiciliación que se registra uno muy fácil la primera vez. Y cada mes se cobrarán un euro a la cuenta del banco. Y, aparte, estamos, esta semana, a final de semana, lo terminaremos de cerrar para abrir una cuenta de Visum, que ya todo el mundo utilizamos el Visum. Desde el móvil se puede hacer envío de dinero para también tener uno para la asociación para facilitarlo lo máximo posible. Bueno, pues ahí están esas vías para aquellos que no puedan acudir a… Todo está en la página web puesto para quien nos haya quedado un poco con la copla lo puede mirar tranquilamente. Hay muchas fórmulas para poder colaborar, eso es bueno. Pues muchas vías. Muchas gracias, Pedro, lo he dicho. Un saludo y a seguir, y os animamos a seguir en esta lucha solidaria por la gente que lo necesita. A eso estamos. Gracias.